Música Bueno, empieza la segunda mitad, ahora es el vicera el que pone el balón en juego, aunque esté jugando Carlos Domínguez con Swetberg Entrarán unos minutos para ajustarse y de momento el vicela sí está aprovechando ese periodo de ajuste necesario cuando haces tantos cambios y está que te homenajeen de esa manera en el lugar en el que naciste y aquel que tiene como es normal, muchísimo aprecio Vizela, que también nos estarán viendo, ojo a Swetberg, Swetberg encara, ojo que puede tirar no hay penalti, dice el colegiado que ha tocado limpiamente la pelota Bruno Wilson con lo cual vicera sobre la defensa del Celta que tiene que sacar el balón como puede Llega el balón a Swetberg que lo baja con el pecho y recibe esa falta de Claudemir Es gris, ¿no? Sí, desde el gol de Carlos Pérez, el Cel está intentándolo, pero... Se han firmado por dos jugadores rivales, consigue salir bien de ahí, el jugador no luego tiene a la izquierda a Swetberg, ahí sí que puede haber penalti, ¿eh? Sí, lo pita, lo pita Penalti para el Celta, ¿cómo la picó? Ah, sí, saque de puerta, perdón, perdón, perdón Se halla la vacía Se halla la vacía Y cambia para Carlos Domínguez, pone el balón de juego rápido el Celta Swetberg, tocando de primeras para Javi Galán Le va el balón a Fran Beltrán, a ver qué hace Fran, se asocia con la derecha con Swetberg Sigue haciendo cambios el Vizela Que, como decíamos, tenía una larga lista de suplentes, ojo a la internada del Celta Gol, 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 conexión nórdica en la ciudad deportiva Fauteza Buena internada por la izquierda de Swetberg Que superó a su par y vio claramente ahí a Larsen solo para marcar el pase atrás Y él, que va a recuperar Hugo Oliveira Y el Swetberg, que rebaña ahí perfectamente la pelota Que también está deteniendo, pues, minutos de rodaje Y nada, llega a nosotros